Desde la jornada Han malherido mi alma Mi vida no comprende El acierto y la luz Y se redó como un niño Que puso la otra mejilla Queriendo llegar lejos Y la vida arriesgó La vida no pasa en vano No dejo de recordar Debo sanar mis heridas Y luchar Y creer Y crear Y sentir Aprender A escuchar Aprender A vivir